Hola, sean bienvenidos a nuestro estudio del día de hoy, que es Parábola de los dos hijos. Amén. Entonces, vamos a leer en Mateo capítulo 21, versículo 28, y dice Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo Hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Y acercándose al otro hijo le dijo lo mismo y respondiéndole, él dijo, sí señor, voy. Pero no fue. Bueno, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros en camino de justicia y no le creístes. En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentiste después para creerle. Nosotros tenemos que entender en la palabra de Dios los tiempos que Jesús vino. Jesús vino a los judíos, todavía no estaba creada la iglesia, delegada por el mismo Jesucristo. Entonces, él vino a hablar a su pueblo. Pero antes vino Juan el Bautista a traer la revelación de las buenas noticias del Evangelio. Juan el Bautista le hablaba y les presentaba que iba a venir el Mesías, Mesías Salvador, el Cordero de Dios. Y predicaba un Evangelio de arrepentimiento. Solamente que los fariseos, los escribas, no le creían y siempre lo estaban cuestionando. Ellos sabían que tenía que venir el Mesías, pero ellos no lo recibieron, no lo aceptaron, no recibieron ese mensaje. Ellos estaban esperando un Mesías como un soldado que los venía a liberar. En cambio, Jesús los vino a liberar de su pecado, los vino a liberar de su mal corazón. Entonces, él dijo que tenía dos hijos, es una parábola, es una historia. Pero en esa historia nos está representando a los pecadores. Solamente que algunas personas, que hacen obras de bien, porque son estudiosos de la Biblia, ellos guardaban el Torah, ellos guardaban la palabra santa de Dios. Y ellos creían que hacían la voluntad de Dios. Pero al rechazar a su Mesías, ellos no cumplieron ni aceptaron la palabra de Dios. Entonces, él da un ejemplo aquí, le dice el padre, le dice, ve a trabajar a mi viña. Y le dijo, no quiero. Pero él después fue. Es como que los publicanos y las rameras son iguales. Porque uno se justifica a sí mismo, diciendo, bueno, yo ayuno, yo doy mis ofrendas, yo voy y guardo la palabra. Solamente que no se puede la ley cumplir, no se puede guardar. ¿Por qué no se puede guardar? Porque todos fracasaron desde que vino la ley, a través de Moisés, hasta los días de hoy. Nadie puede cumplir la ley, porque siempre hay alguien que miente, siempre hay alguien que engaña, siempre hay alguien que adultera, siempre hay alguien que comente algún error. Durante toda su vida es imposible guardar la ley. Entonces es necesario que venga un salvador, un Mesías. Y ese fue Jesucristo. Entonces, no te van a salvar las obras que hagas de ayuda social, no te van a salvar que vayas todos los días a la iglesia o los domingos a la iglesia y que des grandes sumas de dinero. Eso no te va a salvar. Es lo que los fariseos y escribas pensaban, que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que ver con los ojos que mira nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Creador, y dice así, miren, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces hay personas que dicen, yo no creo en Dios, yo no creo, yo creo a mi manera, yo hago lo que puedo, yo hago lo que quiero. No es así. Entonces, para eso tenemos los registros del Nuevo Testamento, que nos enseña, después que Jesucristo murió, resucitó, Dios lo levantó a Jesucristo como nuestro Salvador, Él es la cabeza de la iglesia. Entonces tenemos que hacerle caso, porque Él está vivo, está resucitado. Él es el cabeza de la iglesia, tenemos que hacerle caso. Mire, en el versículo 24, Y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús. No hay otro nombre. Para nosotros los cristianos, es en Cristo Jesús. Entonces, en el versículo 22, La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, No hay diferencia. Después dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no importa que usted sea un religioso, no importa que usted vaya todos los días a la iglesia, no importa que usted sea un sacerdote, lo que a Dios le importa es cómo está tu corazón. Tu corazón, o tu boca, primero puede decir, no, no quiero, pero después va y hace. El otro dice, no, yo quiero, y no hace. Entonces, dice Dios, ¿quién hizo la voluntad de Dios? Dice, el primero. Entonces, tenemos que ser como el primero. A veces no tenemos ganas, pero después nos arrepentimos y vamos y hacemos. Mire, en el libro de Isaías, ¿quién era Isaías? Isaías es uno de los profetas del Antiguo Testamento que es considerado un profeta mesiánico. Él profetizó acerca de la Virgen María, él profetizó acerca de la venida de Jesús. Y vamos a leer en Isaías 53, 5. Más él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre él el castigo y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como un cordero. Fue y llevó al matadero como una oveja delante de sus trasquiladores. Él humildeció y no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio, fue quitado de la generación. ¿Quién la contará? Entonces, aquí encontramos que Jesucristo fue muerto y él cargó a nuestros pecados. Ahora vamos a leer en Juan. Capítulo 1. Esto es un estudio muy maravilloso, muy lindo. Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan 1, versículo 29. Dice, el Cordero de Dios. En el versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Encontramos aquí que cuando Jesús, Juan el Bautista vio a Jesús que él venía. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso que Jesucristo le dijo a los fariseos y a los escribas que ellos vieron, escucharon el testimonio de Juan el Bautista que él era el Cordero de Dios y no le crecieron. Entonces, sí le crecieron los publicanos y le crecieron las prostitutas y toda persona que fue y se bautizó. Juan el Bautista no lo predicaba livianamente, él decía, generación de víboras. Él les decía, ¿quién los llamó a ustedes para el arrepentimiento? Porque eran pecadores, eran personas malas. Un cobrador de impuestos, él era un ladrón porque él cobraba impuestos para Roma, pero si era, vamos a decir, 100 reales cobraba 150, 50 eran para él. Entonces, él era un ladrón. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios nos puso a todos como pecadores y solamente aquel que mira la cruz, solamente aquel que va al Cordero, ese es el bendecido, ese es el salvo, ese es el justificado. Nosotros somos hoy justificados por nuestro Señor Jesucristo y él limpia nuestro corazón y todo lo deja limpio. Nuestro cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo y nosotros tenemos comunión con Dios. Hasta aquí el estudio de hoy. Espero que les haya gustado y lo pongan en práctica. Que Dios les bendiga. Les saludo desde Río de Janeiro, el pastor Marcelo Parrella. Gracias. 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 Gracias.